Bueno, bienvenido una vez más a una gala de Operación Truño, o sea, de Operación Zulo. Y para finalizar la gala, el Pandereta ha cantado Rui Pizbal y José F. Gamante con los artistas del hambre y los Confrontación, la luna y el sol. Voy a decir un poema que he inventado. ¡Vámonos! Gracias por el apoyo personal. ¡No has pagado! ¡No has pagado las putas! ¡Nos hemos contratado! ¡Estamos de contrato jefe! ¡Tú dale ahí, tú! ¡Contrato basura! ¡Somos públicos de estudio! ¡Somos públicos de estudio! ¡Eh, se está falando! ¡No has pagado! ¡Para poderte olvidar! ¡Por ahora seguiré quemando todas esas horas en el bar! ¡Mi vida, un triste agujero! ¡Lo tuyo, el peor desespero! ¡Pero la luna me sigue contando que el sol es su infierno y tú mi diablo! ¡Vámonos! 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 ¡Viva el antifeoe mita que nos pareció! ¡Ave! ¡Gracias!